Cuando me pongo ante ti Es cuando puedo recordar Todo lo que has hecho por mí Es cuando puedo recordar Cómo guardaste mi niñez, mi juventud No tengo palabras, mi señor Para yo poder agradecer Tanto amor Siento tu abrazo, mi señor Y tus caricias me hacen ver Que me amas como soy Quiero derramar mis lágrimas Ante tu presencia, ante tu altar No quiero cansarme de llorar Ante tu presencia, mi señor Quiero levantar mis manos hoy Sintiendo el toque de tu sol Y que esa llama, mi señor Siga encendida aquí en mi corazón Cuando me pongo ante ti Es cuando puedo recordar Todo lo que has hecho por mí Es cuando puedo recordar Cómo guardaste mi niñez, mi juventud No tengo palabras, mi señor Para yo poder agradecer Tanto amor Siento tu abrazo, mi señor Siento tu abrazo, mi señor Y tus caricias me hacen ver Que me amas como soy Quiero derramar mis lágrimas Ante tu presencia, ante tu altar No quiero cansarme de llorar Ante tu presencia, mi señor Quiero levantar mis manos hoy Sintiendo el toque de tu unción Y que esa llama, mi señor Siga encendida aquí en mi corazón Quiero levantar mis manos Quiero levantar y Quiero levantar mis manos Gracias.